ya estamos en la sede de la expo maratón lima 42 kilómetros donde también obviamente se corren 21 y 10 así que mucha gente va a venir acá a retirar sus kits y bueno ahora vamos a entrar para dar una recorrida y mostrarte qué tal está la expo acá en lima ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.